Bueno, en esta oportunidad vamos a aprender a afinar un estilo yacuchano, el cual le denomina afinación en Re menor. Quien habla no tiene mucho conocimiento sobre música, simplemente aprendió escuchando CDs, viendo algunos locales como tocaba un huaino en el estilo de García Zárate. El estilo que yo empleo para poder llegar a este afinamiento es muy simple. Simplemente empiezo a afinar la guitarra en un templo universal, el cual todos conocemos. Para llegar a afinar el tema de Raúl García Zárate o los temas que toca Manuel Prado, Walter Mendieta, y otros artistas muy conocidos de guitarra clásica yacuchana. Simplemente tienen que afinar a este sonido, el cual simplemente yo voy a tener que aumentar la sexta cuerda, un medio tono, hacia arriba. Quiere decir que al final tengo que tener un sonido como este. Nada más. El resto de cuerdas se mantiene igual. Ahí ustedes pueden ver, van a poder sentir que, porque a veces cuando uno quiere aprender a tocar guitarra yacuchana, a menos de que uno va a la escuela, se pregunta ¿y cómo salen esos sonidos? Bueno, señores, es simplemente porque el afinamiento que utiliza el huayno yacuchano es un afinamiento no muy común. Se ha variado el afinamiento para que tenga y adquiera los sonidos del huayno indino. La próxima estaremos aprendiendo un poquito sobre las introducciones que tiene el huayno yacuchano. Espero que les haya gustado y aprendido algo. Y que, bueno, se inscriban a mi canal. Pues simplemente hago este video para poder incentivar un poco el huayno. Desgraciadamente, no pude aprender en una escuela, pero vivo fuera del país y con lo poco que sé, la música me hace trasladar a mi país. Hasta la próxima.